Cuando en la tarde el anguide cerrará en las sombras, en la que todos los capitales vuelven a sentir es un tristón canción de amor de la vieja volienda que en el letargo de la noche parece que mi cuando en la tarde el anguide cerrará en las sombras, en la que todos los capitales vuelven a sentir es un tristón canción de amor de la vieja volienda que en el letargo de la noche parece que mi una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café cuando en la tarde el anguide cerrará en las sombras en la que todos los capitales vuelven a sentir es un tristón canción de amor de la vieja volienda que en el letargo de la noche parece que mi en el letargo de la noche parece que mi En el letargo de la noche parece que vi